Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón Dicha que tuve en Alberti, mi primera cita a la Plaza Colón Como aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón Lunita de Alberti, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Sueña con tus quince abriles, muchachita rubia, pollerita azul Como una glicina, ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud Como una glicina, ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud Cuando miro la barranca, la quinta Santana, mi calle Chubut Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz Lunita de Alberti, escondes tu cara con tu guardapolvo de fino doctor Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Gracias por ver el video.